Fuerte el aplauso para Rita Rosa, tercero del Clan Fines Y para Lucas Morando, también, el tercero del Clan Fines Canchero los chicos Sonrisa de por medio, la están disfrutando Esta es su noche Y ahora sí, llamamos a Josefina Guarneluz, tercero, Manuel Belgrano, nocturno Y Franco Zamuto, sexto, segunda, nacional Fuerte el aplauso ¡Mirá! Mirá ahí, mirá acá lo que estamos viendo Hay propuestas de matrimonio, me parece Impresionante lo que no va a pasar Ahí se va, le dijo que sí Mirá acá Regresa, dice casa, nada más ¡Qué momento! Este sí que es un momento único ¡Espectacular!